Hola, hola, muy buen día para todos ustedes amigos, venidos a nuestro canal, ven por acá viene la cuñiz ¿Cómo te llamas? Preséntate gordito ¿Qué? Ay, la seria Ni te coja ¿Cómo te llamas? No, nada Bueno amigos, nosotros por acá estamos en la cocina, estamos preparando nuestra comidita El día de hoy vamos a preparar alitas, miren por aquí ya tenemos Hay que estar tencito Nada más las estuvimos sazonando con sal, pimienta, sal de ajo, paprika Paprika es por eso que se ve así como de este colorcito dorado Siempre, siempre me gusta echarle a esto Y bueno, a ver, por acá también tenemos acá en la freidora Y pues, a ver amor, tenemos estas salsas, estuvimos yendo a comprar nuestro mandado Y de la Walmart agarramos estas de mango habanero que de verdad saben bien riquísimas esta salsa Esa y pues también tenemos esta, miren, así para quien guste de esta o quien guste de esta otra Pues ahora sí que es a elección Y también por acá mi suegra ya tiene listo Acá, este, zanahorias y palitos de apio Acá la Jime que quiere que les muestre que aquí llevamos estas Pero dales un, a ver, déjame Así un portioncito Miren, aquí en la freidora de aire Esta le saca bastante grasita No se alcanza, no, no se alcanza a ver Pero esta saca la grasita de las falitas Y aquí igual No es que todavía le falta bastante rato A ver Le pongo 20 minutos más Así Y ahorita ya terminando de hacer esto Nos vamos a ir a dar ¿Qué? Un chapuzón ¿En dónde? Nos vamos a ir un ratito acá afuera a la nadada Aprovechando que el día de hoy no está un sol así fuerte, fuerte Se siente templadito Se siente a gusto como para estar allá afuera A ver, ¿qué tal? Por acá, ahí Donde se te caiga el diente ¿Qué tal? ¿Están buenos? ¿Están buenas? ¿Sí? A ver, vamos Dame tantito Es que la verdad yo les recomiendo que Le avienten paprika Yo siento, para mí, para mí Yo siento que la paprika Le da un buen sabor a Así, a este pollito Así también a las costillas Aparte de darle un color así como tostadito Es un sabor que también les da Que sabe bueno ¿Eh? Miradla ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, amor? ¿Rico? Mati Hola, amor A ver, ven hasta acá Enséñanos que ya sabes Eso Arriba las patas Arriba Arriba ¡Guau! Ahora para allá De regreso De regreso Eso Ya deja de moverte ¡Guau! Échale, échale Sácala, sácala Exacto Échale otra vez De regreso Sí se puede Sí se puede No mata la cara al agua Arriba, arriba La pata Eso No abra el agua No abra el agua No abra el agua Eso Mira, mamá Con flotis Y suerte Arriba De pesado Diga No se hunde Ella se enfrío el agua Échale Te digo Échale mi corazón ¿No me crees? ¿No te vas a meter? Sí, doy Que sí Ahora hasta el viernes será Diga, don Carlos Mami, mira, mamá ¿Qué pasó, chuchón? ¿No te vas a meter? ¿No te vas a meter? Sí Mira 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 Que cierre la boquita Mira 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 Vente, Mati ¿No me costó? Enséñale a Edgar, por favor Kiko, así, mira Agárrala Agárrala No, no, no No pasa nada Échale, doña Ayala Confía en mí No, mismo usted dice que no pasa nada Ya Ya va a decir que se le acalambró El Kike Ya va a decir que se le acalambró el Kike Ya va a decir que se le acalambró el Kike Echa, doña Ayala, don Carlos Écha, doña Ayala, don Carlos Écha, que te enseña tu mano A ver, ya Ahí está la lancha no te vas a dejar arriba no te vas a dejar arriba confía 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 échale doña Yola dígale como suelta échale doña Yola échale échale se siente bien feo suelta si te ibas a reír no vas a poder patalead patalead patalea suelo patalea patalea pataleale no ahora no te voy a soltar entiendes dígale doña Yola hola amigos llame muy amigo hola duro duro fuerzas gordo con fuerzas hijo tú solito mira ya estás esperando ya después de una buena nadada otra vez a comer para agarrar energías o qué a ver chale una mordita a la tostada qué tal qué tal qué tal nada más y nada menos que Jenny Rivera con mis amigos tenemos que hablar de mujer a mujer porque es mío y voy a cantarte que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo y defender mi honor y mucho me ha gustado este mucho grande la llena que es mío y a mi 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 Ya se va tu tía Jime No lo aprietes tanto Ya mami, suéltalo para terminarlo de cambiar Ya, dile ya tía, ya tía Adiós mi amor Un besito Dile gracias abuelita por venir Te quiero mucho, te amo mucho Quiero el otro ¿Por qué te pusiste triste? Porque se quedaron a mi casa Se de fueron mi amor Sí, yo los te di a mi cosita Pero pronto vamos a ir, ¿verdad que sí? ¿Dónde más? A ver a tus abuelitos ¿A México? Ajá ¿Vamos a ir a México en las frutas? Un día ¿Y papá también? Sí, un día Cuando papá pueda ir, vamos a ir juntos ¿Sale? Con los puerquitos Sí, con los puerquitos Los caballitos Las vaquitas Ya no estás triste, ¿verdad que ya no? Ajá ¿Ya todo mejor? Tú sí, Mati Tú sí Mañana que vayan a mi casa Van a llegar Van a llegar rápido Mis abuelitos Ok, mi amor Bien, ahorita ya vamos de salida Ahorita vamos a ir a festejar El cumpleaños De mi prima Lupita Cumple 21 años 21 añote ya Y pues la cita es de 5 en adelante Entonces ahorita ya nos vamos Ya nada más me están esperando Aquí afuerita Nada más que se me olvidó El sobre Así que pues vámonos ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas? ¿A la fiesta? ¿De quién, amor? De Lupe Sí Sí Invita aquí a nuestros amigos ¡Andy! ¡Muato! ¡Órale, órale! ¡Ay! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Ay! ¡Hola, Cavi! ¡Hola! ¡Se cabe! Llegamos a lo mero bueno A la mera hora Señora, señora Taquitos, ¿verdad? Rabanito Cilantrito Y todo ¿Y papitas también? Sí Sí, también hay papitas ¡Órale! Y aquí Churricito Y pasto Ay, miren A gusto Ahora sí me serví mis taquitos Me serví tres Campechanos Con su cebollita cocida Pepinos Y estas papitas Cocidas Que saben Bien buenísimo Así que Pues provecho ¿Dónde andamos, pues? Estamos aquí En el cumpleaños De mi Prima Lupita Celebrando Trayendo La buena vibra Aquí Como siempre No fuera lo mismo Sin su primo Aquí Ha sido más cremoso A ver Sí, mejor otra vez De regreso De regreso ¿Qué tal están los tacos, amor? Bien Sí, al cien Al cien Sí A un ladito Dile, háganse un ladito Ponte en medio ¿Cuál nueva familia? Hola Ya vete allá Agarra tus dos hijas ¿Cómo está que estás grabando Las historias, hija? Porque me ama A mí mucho No, después Vénganse Vénganse, vénganse hijos Con tu familia Ale Pero todos Ale ¿Cuántas cosas? Hola Santina Hola Tantísimos pasteles ¿Qué es, Erika? Es que es Diego Es que es Diego Es que es Diego Me dice Diego también Ay, Diego Feliz cumpleaños, Diego No, ¿eh? A ver Tres mieles Mami Mami Ahorita tú Pienes mi padre Me lo como Yo me voy a comer La chiquita que me lleno Esto me está escupiendo No, no Ya no No, es ok Dile a tus padres O madre Ahí, ahí Ahí, mira ¿Todos listos? ¿Estás sola? Ahorita que prendan ¿Los dos cumplen 21? A la una Ra, ra, ra Ya, hija, que lo cortas Es tan sola Mañanita Que cantamos En la vida Hoy por ser Su cumpleaños Te las cantamos A ti Despierta Mi madre Despierta Mira La vida Que ya amaneció Que a los padrallos Canta La luna Ya se meció Que le sople Que le sople Mordida 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 Muerda Sí, hija Sí ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve, hija? Elisa Hola Buen trabajo Te cuidaste de todos Menos, Elisa Que estaba justo a tres La hueva La hueva Está igual de empanizado Está igual de empanizado Sí, igual Está de empanizado Síguele, Alexis Síguele, Alexis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apropió de la casa No hay pastel Si no hay café Ahí está La hueva La hueva Oye, ¿cómo se siente? La hueva Eso es la hueva Ya además la desconectas de aquí ¿No? Se desconectó, ¿sí? No, ¿no más se levanta? Sí, pero... Agua, mi amor, no te vas a... Vente, mi amor A tu pastel, vente ¿Qué tal se siente en los 21, hija? Ay, de maravilla De maravilla Ya las dos niñas se durmieron Ahora sí se puede empezar la fiesta La peda La pedonona de los 21, ¿verdad? Que no falte Sí, sí, sí Ya vamos de regreso a nuestra casa Miren Acá viene mi muñequita al lado mío ¿Verdad, mi amor? ¿Tienes frío? ¿No? ¿Sí? Es que ¿saben qué? Sí, ya empezó a refrescar Ajá Ya empezó a refrescar, oigan Pero bueno Ya estuvimos un ratito acá en la fiesta De mi prima Lupita Ay, nos echamos unos... Andá, mi amor Unos ricos taquitos Ahora sí Un pastelito Y a gusto A gusto Ahora, mi amor Y oigan Ahorita Ay, Dios mío Ahorita voy a llegar A empacar Mi ropa Porque Este Pues Voy a tener que Este Viajar a México Yo mañana solita Me voy a ir sin Sin mis muñequitos Ay, Dios mío Eso es lo que me pesa Que los voy a tener que dejar Entonces ellos se van a quedar con su papá Me voy a ir Este Nada más por una semana Y ya estaré Aquí de vuelta con ellos Porque Gracias, amor Gracias a Dios Gracias a Dios, mi amor Gracias a Dios, mi amor ¿Qué creen que me estuvieron hablando ayer en la tarde de la escuela de Santi? Sí, amor Me estaban preguntando que si todavía estamos interesados en meter al niño al pre-kinder Y les dije que sí Entonces me estuvieron diciendo que lo llevara para el 18 de septiembre Entonces Yo voy a estar regresando para eso Para Cumplir con mi muñequita Y así Pero Pues Así que pues ahorita nos vamos a poner A Hacer maletas Ya acomódense Tanaco, fíjate, mi amor Ahora sí Son mis muñecos Ok ¿Listos? Donde quiera les puse almohadas Ahora sí Está por acá Para que no se me vayan a caer Y no vayan a estar de chillones en la madrugada Que se cayeron Así que ahora sí Despídanse Bye Hasta mañana La traviesa Bueno, yo también ya me despido de ustedes Gracias por su tiempo Y por el apoyo Y pues si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Ok